Otras personas afuera que tuvieras por mí, y no yo, pero veo que hay mucha gente que... que necesitan sus piernas para caminar y yo estoy completo. Exacto. Personas que frenó. Y que no tienen que trasladarse, y usted mi carrazo que tiene. Y no solo eso, tengo empresa, como 50 carros. Amigo, usted debería estar agradecido con la vida, con Dios, con el Todopoderoso. ¿Cómo te llaman, mi hermano? Yo, yo me llamo Yuri. ¿Yuri? Sí, yo no sé. ¿Qué te parece, Yuri, si después de esto te invito a comer? Te invito a comer y todo y trabajo, ¿qué te parece? Yo le estoy muy agradecido. Pero antes debo de ir de esa gente y ayudarla. Sí, yo creo que usted tiene el dinero para poder... Yo, mire, yo, por ejemplo, lo que más sufro es ver esa pareja. Porque hace rato que están discutiendo ahí, creo que no tienen comida para los bebés. Yo le voy a solucionar ese problema. ¿Y ese señor de allá? A todos. Le voy a dar trabajo y le voy a solucionar su vida. ¿Y a ti también? ¿De dónde quieres? Yo soy del país vecino, soy de Perú. ¿Perú? Sí. Bienvenido, mi hermano. Me voy caminando, tengo aquí algunos días. No tenía dinero. ¿Qué te parece si me acompaña a ayudar a esa gente? Hablar con ellos. Bueno. Vamos, vamos a estar bien, vamos. Vamos por los niños. ¿Cómo es su nombre? Nixon Chalacama, empresario. Mucho gusto. Gusto el mío. Muy buenas. ¿Qué? ¿Cómo están? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Buenas. Mi amigo. Me dice que ustedes necesitan para la leche, ¿verdad? No tienen trabajo. Así es. Estoy desempleado ahorita, no tengo trabajo y mis niños necesitan un tarrito de leche y no tengo. Sintiéndolo mucho, pero ya no van a pasar más necesidades. Mire, quiero que vayan a esta dirección. Hay trabajo para los dos. Para que le compren la leche a los niños. Mira, vemos. Son dos, ¿no? Sí. Sí, son dos. De verdad, señor. No va a dar trabajo. De verdad. Le va a dar trabajo. Vayan mañana a las 7 de la mañana. ¿Sí? Ahí estaremos. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias, patrón. La verdad es que lo necesitábamos mucho. Cuídese, ¿ah? Cuídese. Vamos. Gracias. Gracias, señor. Usted tiene el alma, hermano. Oiga, usted tiene el alma, hermano. Sigue todo lo que ha podido ayudar. Gracias a usted que me hizo reflexionar. Le agradezco muchísimo. Sí, de verdad. Esto que sí. Señorita, muy buenas. Buenas tardes. Nixon Characama. Soy empresario. Un gusto, pero ya estoy con él. Ah, ¿estás con él? Sí, sí, sí. Ya hemos llegado. Mira, yo quiero ofrecerte trabajo. Pero yo ya tengo trabajo. No. Mi trabajo es decente. Tómala. Quiero que mañana vaya. A las 8 y media. ¿Estás seguro? Claro que sí. Sí, eres bonita, joven. No es para que estés en esto. Y usted, señor, ¿por qué no se va a su casa y todo el dinero que va a gastar se lo entrega a su hijo, a su esposa? ¿Ah? Pero, señor. Quiero ayudarse. Por favor. Esto para mí es demasiado. En este momento, puede ir a tu casa. Que de mañana en adelante tendrás trabajo decente. Está bien. Muchas gracias. Nixon Characama. Un gusto. Ey, ey, espérate, espérate. Espérate un ratito. Mira, acabo de encontrar, le está ayudando a la gente. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Nemías. Nemías. Sí. ¿Te gustaría que te ayude, que te apoye con trabajo? Mira, yo soy un empresario. Mi nombre es Nixon Characama. ¿Te gustaría ir a mi empresa? ¿Y esa empresa sí reciben gente como yo? Por supuesto que sí. ¿Cómo no? Si son seres humanos. Está bien. ¿Seguro? Sí. Bueno. Te espero mañana. Ya. ¿A qué hora? Diez y media. Ahí estaré. Gracias, gracias. Gracias por ir. Gracias. Ya. Chao, chao. Chao. Vamos a ayudar al triciclero. Ey, 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 ey. Ey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué haces? Por aquí trabajando en mi triciclo. ¿Y ustedes? De verdad. ¿Cómo así se acercan a mí si yo soy humilde triciclero? Triciclero, no. Tienes una persona, tienes una persona hija de Dios. ¿Te gustaría trabajar conmigo? Yo soy un empresario, Nico Chalacamá. ¿Yo? Sí, usted. Pero creo que usted se está equivocando. Mire, yo no sé ni leer ni escribir. Yo no he estudiado, no sé hacer nada. Mire, este hombre es como un ángel. Acaba de ayudar casi a medio parque. Está ayudando a mucha gente y le está dando la oportunidad de trabajar en esa empresa. ¿Qué te parece si mañana está cerca once y media? Esta es la dirección. Pero, la verdad que... ¿A ver qué sabe hacer usted? Esto es demasiado, señor. Yo simplemente trabajo en mi triciclo. Eso sí, soy muy honesto porque mi padre me enseñó la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Y yo no me le rompo ni un centavo a nadie. Esas son las gente que queremos. Eso es lo que se quiere. Mañana te esperamos. Once y media de la mañana, ¿sí? ¿A este lugar? A ese lugar. Oiga. Desde hoy. Muy agradecido, de verdad que... Ya tiene trabajo, ¿sí? Mi vida me va a cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, buen hombre. Vamos con el ancianito. Que Dios me lo bendiga. De verdad, de todo corazón. Mire, la vida dice que Dios es padre de huérfano. Un día perdí a mi padre y a mi madre, pero Dios nunca me ha abandonado. Porque Dios levanta el caído. Así que gracias. Muchas gracias. Te espero a las once y media, mi hermano, ¿ya? Vamos al... Al ancianito. Cuídense. Gracias. Mañana, ¿verdad? No se olvide. Mi señor. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Tranquilo, reviendo las botellitas para poder venderla. ¿Venderla? Sí. Ah, ¿y te gusta este carrito? Sí, muy bueno. ¿Te gustaría tener un auto como este? ¿Cuándo, dónde? ¿Cuándo y dónde? ¿Qué le parece? ¿Cómo se llama usted? Me dicen el abuelito. ¿Y usted sí sabe manejar carro? Sí, cuando yo era joven. Ah. Me dejaba un poco. ¿Y tuvo un carro? Sí, un carro sencillo. ¿Sencillo? Me hacía viajito, sí. ¿Y ahora ya no tiene nada? Ahora nada, pues ya lo estoy. ¿Anda recogiendo la botellita para venderla? Sí. ¿Y qué le parece si yo le regalo este carro? Ay, no sería malo, señor turista. Le agradecería mucho. ¿De verdad? ¿Pero sí le gusta? Sí me gusta el buen auto. ¿Qué le parece si... Si en este momento yo le entrego este carro para usted? ¿Ah? Ay, señor turista, le agradezco mucho. Subas al auto y váyase. Es suyo. Para que recoja su botellita, ¿sí? Préste. Aquí. Métela ahí. Métela ahí. Ya, listo. Váyase al carro, váyase. Es suyo. Bueno, ¿y se los regalé? Eso no es nada para lo que tengo. Usted es un ángel caído del cielo. Gracias, gracias por hacerme tomar en cuenta esta situación porque yo... Yo no quería mi vida. Ya no quería mi vida. ¿Me entiendes? ¿A cada una de las personas que hemos recorrido, la importancia que usted le ha dado? Eso no es nada para lo que yo... Es un momento en la vida. Eso no es nada. Eso no es absolutamente nada. Véalo. A sus 80 y dice, ¿cuántos años debe tener? Dice, un milita. Gracias, mi buen hombre. Que Dios le dé más y siga usted prosperando. ¡Buen viaje! Chao, cuídate. No lo puedo creer, de verdad. Y ahora tú, tres días que no he comido, hay que recuperar. Vamos. Tres días que no he comido. Vamos a comer. No, tranquilo. Ya voy a llamar, que me vengan a ver. Antonio. Antonio. Hermano. Vente al parque de aquí, de los choferes. Sí, sí. Aquí te espero. Ya, chao, chao. Cuídate. Ya viene por nosotros. Un hombre decepcionado en su vida por una pequeñez, aún teniéndolo todo. Ya no quería continuar, hasta que un buen amigo lo hizo reflexionar. Le hizo darse cuenta que hay gente que tiene dificultades y necesidades más graves en sus vidas. Y aún así, no se quejan. Sino que con optimismo y buen ánimo salen adelante. Hay unos que no tienen una pierna, otros sin trabajos, otros en la orfandad, otros castigados con un mal de salud, que día a día terminan con ellos, pero aún así no se rinden. Gracias a Dios, este hombre reaccionó y pudo entender que la vida que Dios nos da es muy valiosa. Y que no debemos quejarnos, más bien, debemos ser agradecidos por tantas bendiciones que llegan a nosotros. Dios los bendiga.